¿De qué se va a tratar esta clase de hoy? Vamos a desarrollar nuestro gusto por la lectura. La actividad pasada que nosotras con la profesora Valentina les enviamos era para que ustedes desarrollaran su comprensión lectora. Hoy día vamos a trabajar, y esta semana, porque luego les va a quedar una tarea, es en desarrollar nuestro gusto por la lectura. ¿Cómo vamos a desarrollar el gusto por la lectura? Leyendo diferentes tipos de textos. Este es el objetivo de la clase de hoy. Esta clase va a quedar grabada. Ustedes luego tienen que copiar este objetivo en sus cuadernos. Ahora quiero que se concentren en mi voz y no en escribir en el cuaderno, porque eso lo vamos a hacer después. Así que no tomen sus lápices y no escriban. Acá aparece. ¿De qué tratará la clase de hoy? Leeremos un cuento llamado Tarzana. Este cuento lo vamos a leer entre todas y todos. Va a ser una lectura guiada y yo voy a comenzar. Ustedes van a ir leyendo en conjunto conmigo. Luego vamos a realizar una pequeña tarea que nos va a quedar para la semana. Luego de terminar la lectura. ¿Cuál es la finalidad? Seguir trabajando nuestra comprensión lectora, desarrollar nuestro gusto por la lectura y conocer nuevos cuentos. ¿Están todos preparados para que yo comience a leer? ¿Sí? Háganme con el dedito. ¿Sí? ¿Están todos? Sí. Ya, perfecto. Ya. Listo. Comienzo. Tarzana. Tienen que prestarme mucha atención. Tarzana. En lo más profundo de la jungla, cerca de una catarata, vivía Tarzana con su hija Tarzana. Un día Tarzana reunió... ¿Alguien? Lo siento, chiquillos. Denme un segundo. Un día Tarzana reunió a todos los animales y jefes y jefas de las tribus porque tenía que decirles algo muy importante. Tarzana les dijo... Ya es hora de que alguien me sustituya. Me estoy haciendo mayor. Estoy perdiendo fuerzas y me resbalo en las lianas. Además, no puedo gritar como antes. Tarzana intenta lanzar un grito que le provoca tos. ¡Brrr! Animales. ¿Qué pasará ahora? ¿Quién se encargará de protegernos? La tradición manda que sea tu hijo quien ocupe tu lugar y tú solo tienes una hija. Tarzana les responde... ¿Y qué hay de malo en ello? ¿Acaso Tarzana no puede hacer lo mismo que yo? Ella mejor que nadie conoce la selva porque siempre me ha acompañado allá donde he ido. Los animales responden... Pero entiéndelo. Es una niña. Y las niñas... Tú no se entiendes. Tras discutir mucho, el consejo de la jungla decidió que sería mejor hacer un concurso y quien superara todas las pruebas sería el nuevo Tarzana. Además de poner su nombre a las cataratas de la jungla. Los animales dicen... Por supuesto, Tarzana puede presentarse. ¿Será? No se le escucha. No se me escucha. ¿Quién no me escucha? ¿Todos me escuchan bajo o hay algunos que me escuchan bien y otros no? ¿No me escuchan ninguno? Yo le escucho bajo. ¿Quién es yo? El Amaro Almendras. ¿Y el resto cómo me escucha? ¿Me escucha bien? Yo la escucho bien. Quizás, Amaro, necesitas colocarte audífonos para lograr escucharme mejor. O subir el volumen de tu computadora. Estoy con audífonos. Ya, pero cariño, anda leyendo el cuento conmigo aunque me escuches bajito. Lo importante es que tú leas el cuento más que escuches mi voz. ¿Ya? Continúo. Entonces, nos habíamos quedado en lo que los animales estaban diciendo. Por supuesto, Tarzana puede presentarse. Ya veremos si es tan buena como dice. Cuando Tarzán llegó a casa, contó lo sucedido a su hija Tarzana, quien se sorprendió mucho. ¿Cómo? ¿Que tendré que superar unas pruebas para poder proteger la jungla? Papá, no lo entiendo. Llevo toda la vida protegiendo la jungla. Y es algo que se hace mejor que nadie. Y todo porque soy una mujer, porque soy chica, pues se van a enterar de quién es Tarzana. Mientras tanto, el consejo de la jungla se reunió para poder preparar las pruebas. Pruebas que, según ellos, nunca podría superar Tarzana. Ahí está Tarzana. Y llegó el día del concurso. La primera prueba consistía en conseguir el fruto más exótico del árbol más alto de la jungla. El rey de los monos pensaba que esa prueba solo la pasaría Mandrilo, el mono más ágil. Tarzana dio un brinco y para sorpresa de todos y todas fue más ágil que Mandrilo. Además, conocía mejor que nadie los árboles de la selva. A pesar de las zancadillas y empujones de Mandrilo, Tarzana fue ganadora indiscutible de la prueba. En la segunda prueba, tenían que cruzar nadando el lago del príncipe Ceniciento. Los favoritos eran el cocodrilo de dientes largos, la piraña muerde todo y Héctor, el castor. Tarzana no podrá superar esta prueba. Eso es lo que pensaba la mayoría de los animales e incluso algunos jefes y jefas de las tribus vecinas. Todos los animales que participaban vivían en el agua y estaban acostumbrados a nadar. Como Tarzana conocía muy bien a todos los animales y era bastante lista, usó dos grandes hojas que se colocó en los pies, como las personas que practicaban submarinismo. Esas aletas que son para nadar bajo el agua. Y así pudo nadar más rápido. A pesar de los intentos del cocodrilo de dientes largos y la piraña muerde todo por morderla, Tarzana consiguió cruzar el río la primera, aún habiendo perdido una de las hojas de sus pies. El comentario general era que había sido cuestión de suerte. La tercera prueba era una de las más duras, porque las y los concursantes debían demostrar fuerza y rapidez, ya que tenían que conseguir el trozo de hielo más grande de las montañas de la Magaluna. Animales. Esto es lo que dicen los animales. Esta prueba no podrá superarla casi nadie. Hay que ser tan fuerte como un elefante y tan veloz como un guepar. No existe nadie así. Pero se equivocaban. Tarzana estaba acostumbrada a subir a la montaña y recoger hielo para que su padre preparara ese granizado de papaya que tan bien le salió. Se pueden imaginar la cara de todos cuando Tarzana bajó con el trozo más grande de hielo que jamás habían visto. Tan grande era que nuestra heroína pudo preparar granizado de papaya para casi toda la jungla. Excepto para la tortuga porque era diabética y no podía consumir azúcar. Y aunque les parezca que aquí acabó todo, no es así. Todavía a Tarzana le quedaba la gran prueba final. Tenía que hacer llover. Mandrilo bailó durante cinco minutos e inmediatamente comenzó a llover. Pero resultó ser su amigo el chimpancé francés con una regadera el que echaba agua desde el árbol más alto de la jungla. El cocodrilo dientes largos también lo intentó. Pero el jefe del consejo descubrió que lo que hacía era golpear un gran charco con su cola y salpicar agua a todo el mundo. Kogi Bongi, el hijo del jefe de la tribu de la llanura verde, realizó una danza para llamar a la lluvia. Pero en lugar de decir Jinbe, que quería decir agua, dijo Jinbo, que significaba solo en su idioma, y durante dos días no se pudo salir a la jungla del calor que hacía. Y así llegó el turno de Tarzana, que tan solo cantó, pero que lo hizo tan mal, tan mal, tan mal, que no paró de llover en tres días. Hasta las ranas tuvieron que usar flotadores para no ahogarse. Y esta es la historia de Tarzana, de cómo una niña consiguió ser la protectora de la jungla y de cómo las cataratas llevan su nombre. A partir de ese día, todas las personas y criaturas de la jungla tuvieron las mismas oportunidades. Ah, se me olvidaba. Desde aquel día, Tarzana recibe clases de canto del profesor Ruiseñón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y ahí, como ustedes ven, aparece el dibujo de Tarzana en la jungla mirando hacia el sol. Perfecto. Ya, niños y niñas. Miren, antes de que veamos cuál va a ser la tarea que vamos a tener para esta semana. Ay, algunos están bostezando, pequeños. Niños, este cuento, niños y niñas, este cuento, quiero decirles, ustedes luego van a tener que reflexionar en cada una de sus casas. Pero a modo de inicio de esa reflexión, quiero que ustedes piensen en lo siguiente. Este cuento trata sobre una niña, una niña a la cual no querían dejar ser la protectora de la selva solamente por ser niña. Se la estaba cuestionando, ¿cierto? Porque se suele creer que las niñas no tienen las mismas habilidades que los niños. De eso se trata este cuento, para que ustedes también en sus casas luego lo piensen. ¿Ya? Y al final del cuento, si ustedes se fijan, quizás luego lo podrían volver a leer, dice, nos menciona, nos relata, que desde aquel día en que Tarzana se convirtió en la protectora de la selva, todas las personas tuvieron las mismas oportunidades. ¿Ya? Todas las personas tenemos que tener las mismas oportunidades. Seamos niñas, seamos niños, seamos altos, bajos, da lo mismo las nuestras características. Todos tenemos que tener las mismas oportunidades, todos y todas, ¿ya? Para que ustedes después lo piensen en sus casas. ¿Ya? Miren, en el cuaderno de cada uno de ustedes, tienen que responder las siguientes preguntas. ¿Ya? Y esta tarea les va a quedar para la semana. Ustedes las pueden ir respondiendo el día, mañana, ¿ya? Y luego nos van enviando sus respuestas. Recuerden a la profesora Valentina y a mí, para poder revisarlas. Primera pregunta. ¿De qué trataba el cuento que leímos? ¿Ya? Es muy importante que cuando nosotros y nosotras trabajemos nuestra comprensión lectora, sepamos identificar de qué trata el cuento. ¿Ya? Aparte de otros aspectos importantes, como... ¿De una niña? ...principal. Cariño, tienes que responderlo luego en tu cuaderno, ¿ya? Puedes contestarme en el chat del grupo con ayuda de alguien, pero para que todos podamos escuchar, todavía no hables. ¿Ya? Entonces, como tenemos que trabajar nuestra comprensión lectora, así como también estamos desarrollando nuestro gusto por leer, tenemos que identificar estos aspectos, como... el tema del cuento y la personaje principal. ¿Ya? En este caso, está muy fácil identificar quién es nuestro personaje principal. Luego, ¿por qué crees importante la lectura? ¿Ya? Necesito que acá, cada uno de ustedes, al menos en unas tres líneas, me cuenten por qué creen que es importante la lectura. ¿Ya? Y luego, la pregunta número cuatro, que dice, ¿cambiarías el final y por qué? Recuerden, les voy a recordar, recuerden que el final de nuestro cuento habla sobre la última prueba que tuvo que enfrentar Tarzana para poder ser la protectora de la jungla, que al final era para hacer llover y que luego de superar esa prueba, logró convertirse en la protectora. ¿Ya? Mira. Escríbalo. Ah, aquí. Esas son las cuatro preguntas que ustedes tienen que trabajar y que es la tarea para los terceros de esta semana. ¿Ya? Miren, otra cosa. Quiero que acá me presten mucha atención porque quiero que, cuando tengan que reflexionar sobre el final del cuento, cuando tengan que reflexionar sobre el final del cuento y tengan que escribir si acaso ustedes les cambiarían el final o no, piensen en lo siguiente. ¿Ya? Recuerden que no hay respuestas que estén bien o mal de por sí. ¿Ya? Estamos haciendo un trabajo y estamos desarrollando nuestras habilidades. Entonces, escriban con confianza. ¿Ya? No escriban pensando que tienen que cumplir con una cierta respuesta. No, niños. Más que nada, nos interesa saber con la profesora la opinión de ustedes sobre el cuento y qué es lo que me cambiaría. ¿Ya? Tengo un segundo que alguien está hablando por el chat. Ya. Hay personas que me dicen que no se escucha. Ya. ¿Quiénes son los que no me están escuchando? ¿Quién no me escucha? Yo sí les escucho. Ya, espérenme. Que hay algunos que me dicen que no me escuchan. Entonces, quiero que todos me escuchen bien. ¿Otra persona que no me esté escuchando? ¿Me lo puede decir en el chat? ¿No? ¿Están todos escuchando? Yo sí les escuchamos. Ya, me están escuchando. Es que hay algunos que no me escuchan. Entonces, quiero que todos y todas me estén escuchando para poder seguir hablando. Profe, no se escucha donde hay niños que tienen activado el micrófono y se pierde el audio porque yo ocupo la misma aplicación y por eso no se escucha. Ya, perfecto. Entonces, les voy a desactivar el audio. ¿Ya, niños? Para que me escuchen en la última parte. Ya. Ya. No se escucha. No se escucha. Sí, espérenme. Ahora sí. Sí, es que me silencié mi micrófono. Pensé que lo había silenciado. No había silenciado mi micrófono. Ya. Ya. Ya, voy a silenciar el audio de ustedes para que me puedan escuchar bien la última parte de la clase. Denme un segundo. Ya, ven. Va a prender. A ver. ¿No? ¿De la mano? Sí, con rojo. Ah. Ya, ahora sí. Sigamos. Ya. Veamos. Entonces, ya, niños. Para que veamos la última parte de la clase y ustedes luego en sus respectivas casas puedan hacer la tarea. ¿Ya? Entonces. Recuerden. Es muy importante, nuevamente, ojalá que todos y todas me puedan escuchar bien, es muy importante que en la pregunta número cuatro, que nos pregunta si acaso cambiaríamos el final de nuestro cuento y por qué usted se exprese con confianza. ¿Ya? Solo escriba qué le cambiaría al final y, o sea, si lo cambiaría, sí o no, por supuesto, y por qué. Ya, tiene que justificar su respuesta. ¿Por qué lo cambiaría? No sé, porque quizás el cuento de Dios era así. Usted solamente escriba con confianza sin pensar... ¡Cofé! Dígame, cariño. Alguien me está hablando. Yo. Hay que escribir las preguntas. Sí, hay que escribir las preguntas en el cuaderno, pero... Sí, vayan escribiéndolas mientras yo... Si quieren, pueden escribirla ahora. La persona que no las termine de escribir, recuerden que esta clase va a quedar grabada y la van a poder ver. También con la profesora Valentina vamos a subir el material, que es esta presentación, para que ustedes puedan trabajar en sus casas y puedan tener el cuento. ¿Ya? Esa es la carta, ¿sí? Pero si quieren ir escribiéndola ahora... Pase con el borrador. Ya. Entonces. Recuerden, quiero... Yo sé que algunos de ustedes están escribiendo las preguntas ahora, pero necesito mucho mostrarles una parte del cuento. ¿Ya? Que es una de las partes más importantes que yo creo que a ustedes les tiene que quedar en la memoria y no olvidarla, para después poder responder la pregunta número 4. Ya. Entonces, niños, fíjense en esta parte, escúchenme con mucha atención. Dice, y esta es la historia de Tarzana, de cómo una niña consiguió ser la protectora de la jungla y de cómo las cataratas llevan su nombre. A partir de ese día, todas las personas y criaturas de la jungla tuvieron las mismas oportunidades. Niños, a partir de ese día, todas las personas, todas las personas, está hablando de personas. ¿Ya? Y criaturas de la jungla tuvieron las mismas oportunidades. Cuando ustedes respondan la pregunta número 4 y la pregunta número 3, que habla de por qué crees importante la lectura, piensen en esa parte. ¿Ya? Piensen en que este cuento nos está enseñando sobre una niña a la cual no querían dejarse en la protectora de la jungla solo por ser niña. Pero luego les demostró que tenía las mismas capacidades que si fuese un niño. ¿Ya? Piensen en eso. Entonces, ¿les quedó claro? ¿Les quedó claro la actividad que tienen que hacer? Sí. Sí, nos quedó claro. Muy bien, chiquillos y chiquillas. Perfecto. Entonces, ustedes, durante el día de hoy o el día de mañana, van trabajando en las preguntas, las responden en sus cuadernos y nos van enviando sus tareas realizadas a nuestros respectivos correos. ¿Ya? Recuerden que esta presentación va a quedar en Facebook para que no lo olviden. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar a terminar esta clase de hoy. Antes de que se cierre, antes de que se cierre, quiero mandarle... A mis... Dígame. Yo saqué una foto en mi teléfono, así la podré copiar. Perfecto, Tomás. Muy bien, te adelantaste. Niños, niñas, quiero decirles que los extraño no mucho. Ojalá podamos vernos pronto. Espero que estén muy bien en sus casas. Recuerden, como les dije al principio, lavarse bien las manos, antes de comer, antes de hacer cualquier cosa y de tocarse la carita, por supuesto. Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. Cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan sobre cualquier materia, nos pueden hablar, recuérdenlo. También, si tienen dudas sobre este trabajo, nos pueden escribir a la profesora Valentina y a mí, les vamos a contestar, no hay problema. Para eso estamos, somos sus profesoras y no los hemos olvidado y no nos vamos a olvidar de ustedes, para que lo sepan. Ya, un abracito muy, 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 muy grande. Les mando besos, abrazos, cariños, algunos están bostezados, así que cuídense. Chao, que estén muy bien, nos vemos. Chao.